Ahora nos vamos a la Costa Grande con mi compañero Alberto Solíez, a quien saludo. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Julio? Buen día, buen día al auditorio. Me encuentro en el municipio de Toyaque, Álvarez, aquí presentando una propuesta que hay para la diputación local por el Distrito 10, que comprende, aparte del municipio de Tecpan de Galeana, Benito Juárez y a Toyaque Álvarez. Y en estos instantes me encuentro con una luchadora social de Toyaque Álvarez, una persona que ha tenido una gran trayectoria política dentro de la izquierda, fue fundadora del PRD y ahora fundadora de Morena. Me refiero a Angélica Castro Rebolledo, es una de las pocas mujeres que ha trascendido aquí en el ámbito político y está alzando la mano, va a participar para la elección interna de Morena para ser la próxima candidata en el Distrito 010. Me comprende, repito, parte de Tecpan de Galeana, a todo Benito Juárez y a Toyaque Álvarez. Y a vos, sobre la propuesta que está haciendo el electorado, en cuanto se lo permiten los tiempos, pues el 15 de marzo, que prácticamente arrancaría ya la campaña constitucional. Mientras tanto, pues haciendo los acercamientos con los diferentes liderazgos. Te la voy a pasar en estos momentos para que tú, pues le preguntes yo a vos lo que está haciendo Angélica Castro, ¿Quién ha sido Angélica Castro? ¿Y quién es? ¿Y qué hace? Por la gente del Distrito Local 010. Repito, ella fue fundadora, es universitaria, fue fundadora del Partido del Sol Azteca por muchos años, militó en el PRD y posteriormente, pues fueron al Partido del Movimiento de Generación Nacional. Actualmente su esposo es diputado local, pero dice que ya nada tiene que ver con eso. Cada quien tiene su lucha y su trayectoria. Te la voy a pasar para que le preguntes. ¿Qué tal, Angélica? Muy buenos días. Sí, buenos días. Y bueno, ¿por qué entrar a las aspiraciones de esta candidatura en este momento, Angélica Castro? Bueno, mira, primero agradecerte tu entrevista. Mira, yo creo que hemos luchado desde hace mucho tiempo, desde que nació el Partido Amarillo. Sí. Hoy, pues, estamos en Morena por todo lo que sucedió en ese partido. Sí. Bueno, creo que hoy es tiempo de mujeres. Sí, claro. Luchamos por la paridad. Primero fue el 30-30, que solamente quedó como una recomendación a los partidos políticos, que por cada bloque de tres iba una mujer. Hoy, después de más de 30 años de lucha por la paridad, se ha logrado ya, se ha consolidado. Y bueno, yo creo que si hemos sido parte de esa lucha, tenemos derecho también a participar, ¿verdad? Bueno, mi trayectoria de lucha, pues, no es de ahorita, es de hace muchos años, de mi vida como universitaria, cuando tuvimos que defender a la Universidad Autónoma de Guerrero, porque en ese tiempo, pues, la quería desaparecer, convertir en colectores de Estado, defender su autonomía. Y bueno, hemos venido caminando por todo este camino de la lucha por la democracia, logramos consolidarla con nuestro presidente de la República, nuestro presidente, pues, ya está por irse de palacio de gobierno, pero ha dejado muchos recuerdos en este país, sobre todo con los adultos mayores, con los discapacitados, y ha cumplido lo que prometió en campaña. Y esto sigue su camino. Hoy estamos en esta contienda del 2024, somos gobierno en el Estado, y, pues, queremos seguir la continuidad de la Cuarta Transformación. Creemos que podemos hacerlo, las mujeres que hemos estado en la lucha, en Morena hay muchos cuadros, que nos pueden representar en todo el Estado y en el país. Entonces, como fundadores, como compañeros que hemos luchado, como gente que hemos luchado por la democracia, creemos que tenemos ese derecho. Tenemos un trabajo propio. No andamos colgados en nadie, no andamos buscando padrinos. Solamente queremos que nos reconozcan. Es cierto lo que usted dice, porque muchos, luego, luego, se agarran que vienen de tal grupo, y realmente, pues, muchos ya se sienten ganadores de algunas encuestas. ¿De qué manera se está trabajando para definir quién podría encabezar este distrito Angélica? Bueno, se habla de encuestas, pero yo creo que en el Distrito 10, pues, ha habido puros hombres de candidatos. Hoy creemos que debe de ser una mujer la que debe de encabezar la Diputación Local por el Distrito 10. Y más que nada, se quiere que ve, se quiere que ve la trayectoria política de cada persona. Las mujeres no debemos ni ir colgadas de nadie. Debemos tener nuestro propio trabajo que nos recomiende ante la ciudadanía. A mí aquí en el Distrito Federal y en el local me conocen, porque siempre he caminado en la lucha, ¿sí? Con la gente. La lucha que, la gente que busca la lucha por la democracia. Los compañeros me han dicho, échale ganas a Angélica, en cuanto sepamos de tu candidatura, nos vamos a sumar al proyecto para apoyarte. Pues, sí. Y eso es lo que me da fortaleza. Eso es lo que me da fortaleza, de que los compañeros y compañeras que me conocen me han dicho, bueno, pues, dormimos en el cartón, ¿sí? Dando la lucha por el plazo electoral allá por el inicio del 89. Sí. Y, pues, ahí hemos andado apoyando a los compañeros, a las compañeras. Sí. Hemos estado con ellos, sin seres, sin tener un cargo de representación popular. Hemos apoyado a los compañeros y compañeras que vienen y nos buscan ante una necesidad. Y si están en nuestras manos, ayudarles lo hacemos con gusto. Ahora. Si no están en nuestras manos, pues, también le decimos, no puedo, porque, pues, tenemos que buscar otra. Entonces, todo lo que está en nuestras manos, lo hacemos. ¿Cuándo se definiría ya esto, este sondeo? ¿Qué les ha dicho el dirigente estatal de Morena, de su partido, Jacinto Varona? ¿Y cuántos son los que están participando en ese distrito? Pues, mira, son varios hombres y solamente tres mujeres, ¿sí? Una ya renunció a la candidatura porque me dieron la delegación regional del bienestar aquí en Costa Grande. Sí. Se retira de la contienda y solamente quedó otra persona y yo. Pero yo creo que de las dos que estamos, pues, yo tengo una trayectoria más amplia de lucha. Me conoce más mucho la gente y, bueno, saben que hemos trabajado de manera honesta. Nunca hemos dado bandazos para ningún lado. Nos mantenemos en la lucha de Morena. Ahora, ¿usted respetará cualquier resultado? Bueno, este, el problema es que ha habido mucho arremetismo en cuanto a las candidaturas. Entonces, ¿qué nos preocupa? Nosotros queremos que se vean los perfiles. Sí. Más que, más que, este, que se vean los perfiles, sobre todo en trayectoria política, que es lo más importante. Porque resulta que luego llegan a los cargos y cambian. Dan el, cuando se trata de tomar decisiones importantes, pues se va por otro lado. Yo creo que se cambian porque no ven el resultado de los planteamientos que se acordaron. Se siente decepcionados o decepcionadas y por eso es que, pues, cambian de partido. Independientemente que, la realidad es que Morena es un partido que, pues, se ha consolidado. Y todavía, aunque, pues, algunos no quieren reconocer, tienen todavía cierta apatía por los votantes. Que, pues, tienen la confianza, ¿no?, de que siga en el gobierno, mientras otros, pues, se siente decepcionado, Angélica. Pues, yo creo que nuestro presidente ha hecho buenas propuestas al Senado, a la Diputación, en el Congreso Federal. Pero, bueno, a veces son los tipos de intereses que los obligan a actuar de manera contraria. Pero, bueno, cada quien, a cada quien lo juzgará la historia. Así es, pues, me da gusto que, pues, sigas en esa lucha. Esperemos que tenga suerte y ya después, posteriormente, ya verla como candidata de ese Distrito Angélica. ¿Algo que desees agregar? Bueno, pues, yo espero que mi partido, los líderes, reconsideren bien la situación, que vean con mucha responsabilidad la decisión de las candidaturas. Estoy segura de llegar a la candidatura, haremos un buen trabajo en el Distrito, nos conocemos. Y si me dan esa oportunidad de llegar al Congreso, vamos a hacer un buen papel para el Distrito que representamos. Pues, te agradezco que me, pues, me hayas recibido la llamada y estamos al pendiente. Ok, muchas gracias, eh, buenas tardes. Y bueno, Alberto. Bien, Julio, pues, esa es la entrevista con Angélica Castro. Decirte que he sido siempre una mujer de lucha. En estos momentos es al interior de Morena, en donde se van prácticamente, pues, a definir las candidaturas ya en unos, a cuestión de unos días. Pero sí es importante destacar que sería, pues, mujer lo que le tocaría al Distrito 10. Porque ha sido, pues, en varios procesos, varones. Y en este proceso electoral, pues, prácticamente lo que está marcando la ruta del partido es colocar a mujeres, mujeres que tengan liderazgos como ella, para que ocupe este escaño en el Congreso local. Pues, sería un reporte desde aquí, desde Atoyaqueal. Te agradezco, eh, estimado Beto. Vamos a estar pendiente con lo que ya, ya, acuérdate que ya... En cuanto se definen ya las candidaturas, pues, haremos, prácticamente, pues, la cobertura, ¿no?, de la campaña. Así es, ya, entrando marzo, ya inician formar las campañas. Y bueno, estaremos al pendiente entonces, Beto. Buen fin de semana. Buen fin de semana, un abrazo, saludos. Es Alberto Solís, desde la Costa Grande. ¡Gracias!